en la descripción tienen el canal de mi perrito si le creo un canal a mi perrito así que en la descripción tiene su canal de perritos y por aquel estaré dejando la miniatura del vídeo así que si nada vas a decir suscríbase en la cadena de mi perrito así que chau chicos